La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón estará llevando a cabo este viernes 15 de octubre una campaña de recolección de vidrio plano. Será en la finca municipal de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recibirá ventanería tanto oscura como vidrios transparentes y celosías. No se permitirá parabrisas tipo píxer, bombillos o fluorescentes, pantallas ni cerámica. Así que aproveche esta campaña que se llevará a cabo el próximo viernes. Gracias por ver el video.